Fueron 6.900 dosis para la segunda vacuna anti-COVID-19 que serán aplicadas para la gente de 50 a 59 años, informó la directora regional de los programas sociales del gobierno federal en Cozumel, Heraldini Gutiérrez. Dijo que aún queda un grupo pendiente de esta edad que no se les aplicó la primera dosis. Agregó que en caso de que pierdan su comprobante deben imprimir su cartilla en los módulos. Hay una lista a los que se les ha aplicado la primera dosis y no hay ningún problema para que se les aplique la segunda dosis. Así es, el día de hoy estamos iniciando la jornada de vacunación en su segunda dosis para este grupo de edad de 50 a 59 años. ¿Cuántas vacunas estarán aplicando? Aproximadamente son 6.900 vacunas que llegaron y que se estarán aplicando a ese rango de edad. Para los de 40 a 49, ¿cuándo iniciarían? Se pretende que inicie durante la segunda semana del mes de junio. Aún estamos en espera que nos confirmen la fecha exacta. Todavía pues tenemos que recordar que hay un grupo de 50 a 59 años que se encuentra rezagado, entonces estamos igual en espera de que nos llegue un lote para esas personas que han quedado rezagadas. No alcanzaron su vacuna del 5 al 8 de mayo que se estuvo aplicando. Y de los 60 a 69 también creo que había unas personas rezagadas, ¿no? Sí, se han estado vacunando. Se les aplicó su vacuna del 5 al 8 de mayo a todas esas personas de 60 años que habían estado quedando rezagadas. ¿Hay un orden? Porque vemos también que hay gente que trae su carpeta como si le puedan aplicar la primera dosis. ¿Se está respetando esto o qué está pasando? No, se está respetando la convocatoria que lanzamos. Bueno, no olviden traer el comprobante de vacunación, traer una identificación que acrediten que es la persona que va a recibir la segunda dosis, venir desayunados, bien hidratados, no suspender ningún medicamento para que, bueno, para que no vaya a tener ningún efecto secundario a la vacuna. Pues en eso nosotros tenemos una lista de registro de las personas que se les aplicó la primera dosis. Entonces, sin ningún problema, igual pueden descargar de nuevo su expediente de vacunación, acercarse con nosotros y nosotros corroboramos de que sí se le haya aplicado la primera dosis. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.